Yo, ¿qué pasa? Soy Kid y en este vídeo veréis cómo derroto a Riven de las mil voces, solo, completamente solo y sin usar el cañón a tracción y en consola, así de locos. Así que déjate un buen like y compártelo, que ayuda mucho y es la mejor forma o manera que tenéis de apoyar al canal y lo que hago. Y además, este vídeo lo merece, ¿no? ¿O qué? ¿Por qué? Porque pocos verás derrotando a Riven sin cañón a tracción y mucho menos en consola. Por lo menos en el momento que estoy haciendo yo este vídeo. Pero el caso es que realmente no buscaba esta forma de derrotar a Riven solos, sino que me ha puesto conectando con los servidores y luego me ha dado el error B, que creo que es la primera vez que lo veo. O por lo menos es la primera vez que me sale a mí, pero seguramente no es un error nuevo, sino que lleva ya tiempo. Pero bueno, al darme este error, pues como veis me ha quitado toda la munición energética y también la pesada o destructiva. Y además, no podía ir al estandarte de incursión para reponer munición porque ya lo había usado antes de que me saliera el código de error. Así que he dicho, ea, pues na, sin munición pesada, ya soltarán los enemigos. Pues bueno, los enemigos solo han soltado munición energética para mi escopetilla, pero no han soltado pesada o destructiva para cañón a tracción. Y así ha salido esta forma o manera novedosa, porque creo que nadie ha subido un derrotando a Riven solo y sin usar el cañón a tracción y en consola. Pero bueno, realmente esta no ha sido la primera vez que he derrotado a Riven solo, sino que también anteriormente, la primera de todas, me pasó algo curioso. Y es que como veis, empiezo a hacerle daño a Riven, escopeta, puño, puño, escopeta, escopeta, puño, puño, escopeta, escopeta, puño, puño, escopeta. Y cuando le doy con el cañón a tracción, fijaos en lo que pasa, fijaos en la vida de Riven. ¡Pum! Sí, 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 efectivamente. ¡De locas! Y por esto decidí repetirlo de nuevo, porque me pareció súper falso el daño que le hago. Quizás, no sé, se junten ahí varias cosas, varios buff o debuff, y también incluso aparece inmune. Así que creo que aparece inmune porque le hago incluso más daño del que se le puede hacer en esta fase, ¿no? Creo, pero bueno, no sé, el juego dijo, no, tranquilo, tranquilo, que no puedes hacerle más daño por ahora. Aquí está el límite, te has pasado ya tres pueblos y medio. Pero bueno, ¿cómo es posible derrotar a Riven? Pues simplemente con el exótico o excepcional Saludo del Mentiroso, de los cazadores. Bien, ¿y qué tiene Saludo del Mentiroso? Pues golpe cruzado. Usar tu habilidad cuerpo a cuerpo de arco, solamente de arco, o ser golpeado por un ataque cuerpo a cuerpo, te permite acto seguido propinar un contragolpe cuerpo a cuerpo extremadamente poderoso que te curará. ¡Ojo al dato! Pocos warianes usan este exótico, pero me habéis visto usarlo en anteriores vídeos como jugando a Gambito o el Crisol. Sí, en el Crisol. Pero para PVE este exótico es como convertir a tu cazador o cazadora en un titán o titana. ¿Y por qué en un titán? Pues porque los titanes sois los mejores golpeadores cuerpo a cuerpo de todo Destiny. No paráis de hacerlo, además. Y de vez en cuando, muy de vez en cuando, disparáis. Es broma, es broma. Yo os quiero a todos. A cazadores, hechiceros y titanes. Os quiero a todos por igual. El caso es que estos cuanteletes Saludo del Mentiroso tienen un bug actualmente y quizás lo arreglen en un futuro parche. Y es que si habéis visto a otros guardianes derrotar a Riven, pues seguramente habréis visto que recogen la reliquia Ojo de Riven que suelta al Capitán Poseído. ¡Ajá! No lo hacen por gusto, no. Lo hacen porque si activas el golpe cruzado de Saludo del Mentiroso y acto seguido recoges cualquier objeto y luego cuando se agote el tiempo de golpe cruzado, que dura unos 4 segundos, lo sueltas, ¡pum! Golpe cruzado se te queda activo para todos los golpes cuerpo a cuerpo que des. Y es por eso que el 99% de los vídeos en YouTube derrotando a Riven, pues verás que recogen el Ojo de Riven para activar el bugueito fresco. ¿Pero es posible derrotar a Riven sin activar este bug? Pues realmente sí, es posible. Es totalmente posible. Y en PC es más fácil hacerlo sin usar este bugueito porque los golpes van más rápido. El juego es más fluido que en consola. En consola sin activar el bug también es posible, pero es algo más tedioso o complicado. Pero es posible, sí. Así que si apoyáis mucho este vídeo y os gustan esta clase de desafíos de completar algo solo o en grupo de 2 o 3 como máximo, apoya este vídeo para yo saberlo. Aunque bueno, ya sabéis que YouTube a veces va bastante mal y no notifica bien los vídeos. Pero bueno, bueno y si veo que apoyáis mucho este vídeo, si veo que lo compartís y dejáis un buen like y dejáis un comentario ahí todo fresco, pues os traigo lo que nadie hasta ahora ha subido a YouTube. Por lo menos mientras hago este vídeo y es derrotando a Riven en el primer piso y sin usar el bugueito del saludo del mentiroso y además en consola. Porque en PC seguro que alguien lo habrá subido o lo habrá hecho. Pero en consola por ahora yo creo que nadie, porque es, ya te digo, es más complicado. Y digo por ahora, pues bueno, recalco que es cuando estoy haciendo este vídeo. Aparte del bugueito del saludo del mentiroso, el potenciamiento de arco que tenemos con el solsticio de héroes de 2019 también ayuda bastante, ya que hacemos mucho más daño. Sin este potenciamiento es más complicado derrotar a Riven en el primer piso. En PC es posible, en consola es más complicado, pero bueno. Ahora os dejo con el gameplay de Riven, también posiblemente único, ya que derrotó a Riven nada más llegar al checkpoint y sin reiniciar. Pero vamos, tampoco es nada de otro mundo, es del tirón y sin fallar y por eso habéis visto un trozo de cómo pido el deseo del checkpoint de Riven. Así que lo dicho, déjate un like y compártelo, que creo que este vídeo lo merece, ¿sí o no? Y si veo bastante apoyo, os traigo derrotando a Riven sin usar el bugueito de los guanteletes y aparte, aparte, escucha, escucha. Un sorteo fresco del DLC Shadowkeep o Bastión de Sombras para cualquier plataforma que quieras o elijas como quieras. Y ves, es totalmente gratis apoyar mi canal y lo que hago y además te puedes llevar un DLC gratis y también muchas guías frescas para conseguir cualquier cosa en Destiny sin perder tiempo. Así que ya sabes lo que tienes que hacer y también suscribirte si no estás para no perderte ningún vídeo ni ninguna guía fresca de Destiny. Y si ya estás suscrito, pues te doy las gracias, muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal, muchísimas gracias por apoyar mis vídeos. Te mando un beso, te mando un abrazo, pórrete mal, cuídate bien y recuerda que el mejor guardián es el guardián educado, informado y suscrito a este canal. Soy Dekiri, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!